¡Vamos! 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 ¡Todo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya sabes que para esto no hay oro! ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¡Corre! 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 ¡Va! 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 ¡Asegura colocarlo! ¡Asegura colocarlo! ¡La bomba! ¡Sal corriendo! ¡Como un demonio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tú eres rápido! ¡Tú eres más rápido! ¡Ven a ganar el día! ¡Corre! ¡Corre! ¡Conseguiré el resultado! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Aquí es de otros puntos!!! ¡Abra! ¡Conseguiré el resultado al final de Cart결! ¡Defensa en que se muestran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Muy lento! ¡Va! ¡Va! ¡Abra! ¡Va! ¡Para! ¡Va! ¡Va! ¡Si?! ¡Va! 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 ¡Campana! ¡Aquí va el equipo de los competientes con Pancho! ¡Coloquenme, Capitán! ¡Coloquenme, Capitán! ¡Vamos! ¡Asegúre, guacho! ¡Cocanta, cocanta! ¡Viene, guacho! ¡Vamos, Polo! ¡Dale, dale! ¡Llegó Hugo! ¡Llegó Hugo! ¡Llegó Hugo! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué más, qué más, guachos! ¡Vamos a la capa! ¡Faculta el show! ¡Ganzales! ¡Así los quiero ver! ¡Así! ¡Esos son los muchachos! ¡Cuarto puesto del Groucho! ¡Tremenda actuación del guacho! ¡Tremenda! Chicos, ¿hay un orden para sacarle los barriles? ¡No! Entonces están haciendo mal ese orden. Por eso están demorando demasiado. ¡Organícense bien! ¡Ronda mixta, empiezan los hombres! ¡Vamos, chivos! ¡Viste el juego nuestro! ¡Vamos con todo! ¡Ronda mixta, empiezan los hombres! ¡Vamos con todo! ¡Semana final de esta guerra! ¡Ya ha sido rapidito! ¡Organícense cómo sacan esos barriles! ¡Ronda mixta, empiezan los hombres! ¡Vamos, combatientes, con todo! ¡Con todo! ¡Dos, tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡A toque! ¡Organícense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ HQ! ¡Corre! 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 ¡A toque! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Si! ¡V eterno! ¡Ese estudianto! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Oh! ¡C없이! Al toqui. Vamos Wacu, al toqui. Vamos Wacu. Vamos Wacu, vamos Wacu. زal. Corre. Vamos Suyed. Lange a Suyed. Al toqui. Amor. Vamos Rosángela. Corre. Vamos Rosángela. Al toque. No me interesa que se caiga, ustedes sigan. Sigamos. Vamos, guerreros. Atención, sacó, estaca. Vamos, Pacho. Vamos, Pacho. Ya saqueamos de Melisa, cierta. Pacho, sapura. Viene Melisa. No te confíes. Melisa no sacó de la acción. ¡No te confíes! ¡No te confíes! Melisa adelante. ¡Ducelia, sapura! ¡Sigue! ¡Atoque! ¡Con fuerza! ¡Con todo! ¡Viene Ducelia! ¡No te confíes! ¡Decredo, Ducelia! ¡Decredo, Ducelia! ¡Decredo con buen ritmo! ¡Bolo de mi al cuadrado! ¡Bolo de mi al cuadrado! ¡Apana, Melisa! ¡Apana! ¡Lo sepa! ¡Encima! ¡Qué hermosa! ¡Encima! ¡Qué hermosa! Uno a uno está el marcador ¡Ronda masculina! Vamos con una ronda masculina Semana final de toda guerra ¡Mister G! Disculpe mi grito, ¿susteta? ¡Oh, por favor! ¡Mil disculpas! Además, déjame El equipo que gane más días esta semana Y ya con 50 puntos a la gran final de esta guerra Y 50 puntos que podrían ser desnivelantes Totalmente Desnivelantes Totalmente ¿Desnivelante? Muy bien Listo, 3, 2, 1 ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Vamos, ya saben que para esto no hay otro acá! ¡Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Seguro en colocarlo nada más! ¡Seguro en colocarlo en ese barril! ¡Ya está! ¡Vamos, compañero! 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 está delante, semana final de esta guerra, el guacho colocando y sacando muchísima ventaja, el equipo de los combatientes, aquí viene Pancho el capitán, Pancho Rodríguez el capitán del rojiverde coloca su barril y aquí está, con mucha ventana, sin sorpresa para el equipo rojiverde con el cuadro de los combatientes el capitán Pancho Rodríguez con la plaza del equipo, bien Panchito vamos compadre bien Panchito que bien Panchito que si se cayeron los barril si no se hubieran caído los barril mi amor, ganábamos esta ronda vamos ahí Ronda Mix empieza en los hombres Ronda Mix empieza en los hombres, semana final de esta guerra con todo bien, quedan preparados eso no puede pasar 3, 2, 1 van vamos, vamos, rápido bien, bien, bien eso es, igual, igual así vamos con todo ahí va por el primer barril vamos bien, 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 bien vamos ahí para él colócalo bien colócalo bien colócalo bien y corre por Dios eso rápido, corra, rápido jala y cae perecho vamos, Luciana vaya, toqué vamos, Luciana vamos, Luciana vamos, Luciana vamos, Luciana asegura asegura, asegura con tu inicro corre, corre Luciana y ¡Vamos, Israel! ¡Eso, Israel! ¡Vamos, Rosahela! ¡Vamos, Rosahela! ¡Vamos, Rosahela! ¡Vamos! ¡Adelanta el equipo de Rosahela! ¡Vamos, Rosahela! ¡Vamos, Hugo! ¡No dijo Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va Hugo! ¡M blue, la reciben! ¡Cida! ¡Va Melisa! ¡Ve... ¡Va Melisa, va Melisa! ¡Vamos! ¡Mulo, sigue a lekker! ¡Bien, bien! ¡Va Melisa! ¡Ducelia, va Melisa! ¡No! ¡Falteza! ¡Encima! ¡Porque se confundió! ¡Qué bonita! ¡Último round! ¿Cómo dirías tú? ¡Porque se confundió! ¡Encima! ¿Cómo dirías tú? ¡Porque se confundió! ¡Aquí definimos el juego! ¡Dos a dos el marcador! ¡Encima! ¿Cómo dirías tú? ¡Porque se confundió! ¡Es una grosa! ¡Se confundió! ¡Aquí definimos! ¡Dos a dos está el marcador! ¡Todo listo! ¡Chicos! ¡Bamos combate! ¡Dos! ¡Una más! ¡Se ha disparado! ¡Es para hoy día! ¡Vamos combatientes! ¡Vamos con todo! ¡Bien Bacho, bien Bacho! ¡Bien Bacho, bien Bacho! ¡Corre! 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 ¡Bien Bacho! ¡Dos a dos, vamos! ¡Corre! ¡ name más ventaja! ¡Senhor! ¡Bien Fabio! ¡Colo,, pregando, pregando, pregando! ¡No! ¿Sabes que es disparado! ¡Ya estás saying! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes agarrando! ¡Eso! ¡Amanda! ¡Eso! ¡Psoe! ¡Qué bien! ¡Caramba! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Patricio, Patricio! ¡Buenos, chicos! ¡Apada! ¡Apada! ¡Apada, palito! ¡Apada, palito! ¡Apada, palito! ¡Apada, palito! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, Hugo! ¡Cortamos, Hugo! ¡Ugo, el Pacho, el Pacho! ¡Ugo, el Pacho, el Pacho! ¡Ugo! ¡Ugo! ¡Ugo, Hugo! ¡Ugo, salió! ¡Ya salió! ¡Vamos, sigan! ¡Hugo! ¡Gracias! ¡Gracias!